Citizen modelo BM7410Y51L Este reloj pertenece a la familia Drive CTO y les comento las características es un reloj que viene con caja y correa de acero inoxidable vemos que juega en un tono de plata a dos tonos, uno pulido y uno brillante o cromado esfera totalmente azul con un hermoso reflejo cambia de color tremendamente dependiendo de la luz que le llegue fechador ubicado a las 3 horas movimiento eco drive por lo cual nunca cambiará la batería indicador de reserva de energía baja resistente al agua a 100 metros fechador ubicado a las 3 horas y una medida de caja de 42 milímetros me encanta el diseño de este reloj y esa carátula azul con esas tonalidades que arroja está precioso, totalmente recomendable Lisión sexual este reloj queraste al agua a 100 metros desesperación es suceso, nav Year 10 y desde cede laone legislation y la camionete partir de todo lo que hurting